Buenos días desde Joshua Tree, aquí estamos en el campamento de los camiones, ahí les va un PDC, un parlor, aquí estamos con el flexible de Don José, también hay motorhomes, aquí más para acá estamos viendo el papá del Dina, original, es un flexible americano, este con su cola jorobada, aquí, más para acá tenemos un precioso chulo VL100, estilo motorhome, bien limpiecito, suave, americano, flexible, a un lado de este, pues miren como se ve, American Eagle, otra chulada que acaba de llegar, otro VL100, allá atrás, de este lado, nos damos vuelta a ver otro Eagle, y otro, que acaba de llegar, otro este, Highliner, americano, cachochón de enfrente, aquí, aquí dando la vista a la yarda, como ven, otro motorhome jorobado, General Motors, GMC Coach, aquí con este MCI, Zas, chingones colores, como ven, el Baluga Bus, un GM Coach, otro VL100, bien chingón, americano, aquí estamos en el campamento, como ven este, flexible, clipper, del 49, nomás, y acá, la chulada del show Kila, donde hay más tráfico, donde está la gente, pues con los mexicanos, Dina o mexicanos, aquí con el George, amigos, americanos, todos contentos, con los Dinas, el Dina de Juan Gallardo, y pues ya saben, aquí, el Cachuchas, en su primera Expo y Show, con amigos y gente, amantes de los camiones, saludos, aquí estamos, cerca de Palm Springs, algo de frío, saludos, y estamos en contacto, que tengan un buen día, una vista de la yarda, gracias, y que tengan un buen día, bye bye, y que no se ve, 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 y que no se ve,